Amigos, aficionados, bienvenidos al Estadio Olímpico de Múnich, este histórico escenario en donde hoy se enfrentan el 1860 frente al Bayern Múnich, en este partido correspondiente a la fecha 30 de la Bundesliga. Hoy el clásico número 185 de la historia de estos clubes bávaros, el Múnich 1860 conducido con el motivador Werner Laurent y un Bayern de Múnich bajo las condiciones del tedesco, Giovanni Trapatton. Allí va el árbitro central, el señor Hans Weber, que será el encargado de dirigir el encuentro de hoy con las siguientes alineaciones. El equipo que hace las veces de local, el Múnich 1860, sale de esta manera. Berg bajo los tres palos con el número 12, Tarek con el número 6, Rillich con el número 15, Walker con el número 4. Mientras tanto, Wender con el número 33, Gels con el número 7, Matías Hannan con el número 22, Stevich con el número 20, Olaf Bodden con el número 9, el capitán Novak con el número 10, Cerny con el número 13, dirige Werner Laurent. Vamos a ver el otro equipo de la Bavaria, el Bayern de Múnich, el 1 para Oliver Kahn bajo los tres palos. El 2, Babel, el 18, Klinsmann, el 20, Recitelli, estos dos últimos en la ofensiva. El 5, Helmer, el 6, Nerlinger, el 21 para Alexander Zickler, el 8, Strunz, el 17 para Sigue, el 10 para Matthaus, ese hombre que le da el abrazo a Webers, el 16 para Dietmar Hammann, dirige técnicamente el italiano Giovanni Trapatton. Todo listo y preparado, ambos capitanes. Amigos aficionados, aquí estamos, bienvenidos a la gran fiesta del fútbol. Este gran partido que reúne a los equipos protagonistas aquí en el estadio olímpico de Múnich. Ha comenzado la acción, el equipo del 18-60 tomando la iniciativa en terreno contrario. Aquí en la salida, el conjunto del Bayern Múnich, el conjunto azulgrana. Característico este partido, la gran fiesta, ve usted allá cómo se resuelven con el arquero Berg. Tenemos el banquillo. Rodolfo, las caras conocidas de estos equipos, muchos pasando por mal momento, otros lesionados y otros listos para entrar a la acción. Tenemos allí la cara principal de Mario Basler, en el principio de este banquillo de suplente. Un hombre que vuelve a integrar el banco de Giovanni Trapattoni. Y otro que reaparece allí está Thomas Trunz en el medio campo, el volante de creación por derecha y de contención también en este conjunto de la Babila. El Bayern de Múnich. Este es el terreno, el clásico total de este fútbol teutón. El ambiente que se vive es casi 70.000 espectadores aquí en este estadio olímpico. No es para menos. El banquillo del 18-60, dos equipos de la capital. Vemos a Alborimirov. También vemos a Bedi Pelé al lado, el ex jugador del Torino. Y Jeremías, que lo vemos de civil, no juega esta tarde aquí en el clásico. Horst Held y Thomas Trunz, discutiendo allí en el área. El tiro de esquina, va al lado al centro, aparece la presencia de Matthias Hammann. El cabezazo oportuno y se produce otro tiro de esquina en contra de la cabaña del Bayern Múnich. Ha salido empujando desde el inicio el que hace de local. El Múnich, 1860 contra el Bayern de Múnich. Los dos son locales en este terreno. En esta ocasión le toca hacer, en esta segunda ronda, local al conjunto de Werner Lohr. El balón al centro, el arquero, Klan. Qué forma y qué reflejo de hacerlo. Intentando desde el mismo principio del encuentro, el 18-60. No queda quedarse anclado. Equipo que marcha en la sexta posición en el presente campeonato. Veíamos a este explicado Button con el número 9. Como peinó básicamente el centro. Ese cabezazo. Y tiene la instancia de la titularidad en este partido de hoy, Olaf Boden. En lugar del búlgaro, Daniel Borimirov. Que veíamos sentado en el banquillo al lado del ganiano, Avedí Pérez. Primera llegada sobre la cabaña del 18-60. Muchísima atención. El perfil izquierdo se entrega ya en la zona defensiva. Los cánticos en la tribuna como de costumbre. Animando a los equipos. Y esto, el derbi, el clásico. Todo el mundo preparado para esta gran fiesta del fútbol alemán. Los derbis, los clásicos que vienen este fin de semana. El Barcelona en el Camp Nou recibe al Real Madrid. ¡Qué gran partido, señores, que tendremos en vivo y en directo! Como de costumbre en Fox Sports Américas. Y con los que no se equivocan. Aquí la llegada del conjunto del 18-60. Aparecía el centro de Held, el arquero Ken. ¿Cómo ha salido este Munich 1860, señores? Allí está el disparo de Horse Held. Alcanza a pegarle, a desviarse en la cara de Marcus Babel. Marcado con la camiseta número dos. Y por encima de la portería de Oliver Camp. Tercer tiro de esquina favorable al conjunto de Vernon Lorant. Aquí, cobrando, se ve usted la marca que están poniendo. Allí en la zona defensiva, va a rodar al centro. El hombre lesionado allá. Vamos a ver de quién se trata. Cuando Boden está diciendo que no fue intencional. Tomás Helmer está sentido. El stopper, uno de los stoppers del Bayern de Múnich. Se acerca el árbitro, el señor Hans Weber. Olaf Boden, este es el hombre que, repetimos, tiene la alternativa en la titularidad. Esta tarde, aquí, en reemplazo de Daniel Borivirov. Muchas ausencias también en el conjunto del señor Vernon Lorant. A quien veíamos anteriormente, junto a Jens Jermia. Es un hombre que no juega esta tarde aquí. Y ahí está Klaus Augenthaler y Uli Onnes. Dos de los directivos. Uno es el asistente técnico de Giovanni Trapattoni. Y el otro es el manager general del Bayern de Múnich. Un Klaus Augenthaler que deja la institución. Para la temporada siguiente, dirigirá al Sturkgras de Austria. Y estará solamente a cargo Giovanni Trapattoni, que ha vuelto a renovar por una temporada más al frente de este Bayern de Múnich, diciéndole que no, directamente y definitivamente, a la Roma. Mucho se habló de la salida de Trapattoni a la Roma. Pero finalmente ha decidido el mismo Trapattoni quedarse en el equipo de sus amores. Y el técnico de la Roma ahora va a ser Znek Siman, el ex entrenador de la Lazio italiana, el vecino de Ciudad. El reemplazo de Nis Lidholm, que es el hombre que está a cargo por el momento hasta el final de la temporada. El reemplazo también de Carlos Bianchi, el argentino que fue dejado cesante. ¿Y se da cuenta que Calito Bianchi está en la lista de los mencionados para dirigir al Paris Saint-Germain? También, pero él ya lo ha dicho, no quiere saber nada de dirigir equipos de fútbol hasta la temporada siguiente. Quiere descansar ahora y dedicarse a hacer cursos de entrenador y ver, sobre todo en Europa, cómo entrenan los equipos. Ha llegado el conjunto del Bayern Múnich. Muchísima atención. Es la primera de peligro. Aparecía el recorte defensivo de Walker. Allá indicando, enviando el balón al tiro de esquina. Se produce el primero sobre la cabaña del arquero Berg del 18-60. Aquí está el defensor Walker. Estaba atento a la jugada. Berk, el izquierdo a cobrarse. Balón cerradísimo. El mismo arquero Berg se apodera del esférico sin mayor consecuencia. La salida por el sector derecho. Ahí llega a cerrarle el paso el Bayern Múnich. Han cruzado la frontera en terreno en amigo ahora. La proyección del conjunto local ahora. Para el 18-60. Bueno, ambos son locales. El local corresponde en esta segunda ronda al 18-60. Recordemos en la primera ronda este encuentro había terminado empatado a uno. De los últimos cinco partidos que han disputado estos dos equipos hubo cuatro derrotas del Múnich en 18-60 y un solo empate. El anterior. El uno a uno aquí al cual nos referimos. Estos encuentros llenos de dramatismo. Desde que se piensa en estos partidos todo el mundo comienza a morderse las uñas. A cobrar el conjunto del 18-60. Muchísima atención. Perfil izquierdo. El balón. El arquero atrás. Han quedándose con el esférico. Y un pequeño rebote del balón al piso. Llevaba pimienta suficiente. Aquí está la repetición. Comienza a ser figura Oliver Kahn. Allí en dos tiempos retiene por segunda vez consecutiva una instancia de peligro contra su portería. Esta vez el disparo es de Manny Bender, exjugador del Carruge, que llega en esta temporada 97 a la institución dirigida por el señor Bernal Lorant. Una falta indicaba el árbitro central. Esta le llevaba el brazo, se lo quería llevar a la casa, ¿eh? Bien, lo había enganchado Hochschild. Lo estaba arrastrando, prácticamente. Tocando el conjunto del Bayern Múnich. Klinsmann. En terreno, no digo, ahora el cuadro azul grana. El balón al centro buscando la profundidad del equipo del Bayern Múnich. Se queda con el deseo únicamente. Le deja el tedesco. Don Giovanni Trapattoni. Parece que elige tener la posibilidad de acceder a la Copa de Campeones el año venidero entrante. Una instancia que tiene, que tendrá con este Bayern Múnich muy seguramente. En cambio de ir a la Roma y apenas intentar la Copa de la UEFA con mucha suerte. Por tanto, no tiene ni un pelo el tedesco. Dice que hay que caminar por el sendero seguro que es un equipazo este Bayern Múnich. Abandonado el levantado indicando que el balón abandonó el terreno de juego. pertenece al 18-60. En todo caso, se lo dieron al Bayern Múnich. La salida de este conjunto. De repente, lo veo amarrado, Rodolfo. Estoy desconociéndole esa salida como que no despierta el Bayern Múnich todavía. Le cuesta salir, ¿eh? Le cuesta tener la pelota en el medio campo. Está haciendo un muy buen partido en el 18-60, sobre todo a través de tres hombres que apuesta allí en el sector medular. Horst Held, que se va un poco hacia adelante, que tiene esa iniciativa ofensiva. Con Matías Haman, el ex-rador del Kaiserslautern, que está tapando a todo el mundo. Y el yugoslavo, Miroslav Stevich. Atención, Kajic. Se viene, mire quién es. Aquí la llegada del capitán Lothar Mateus, que arrastrada le pegó al conjunto del 18-60. Desde el área grande, de su propia portería, comenzó. Burló a por lo menos cinco contrarios hasta llegar a los linderos del área del marco contrario. Vaya, qué capitán. Qué bien que se mostró, ¿eh? Allí está indicando por qué todavía sigue jugando a la edad de 36 años. Este Lothar Mateus, que jugando de líbero, se toma el equipo al hombro, se va hacia adelante y le muestra o trata de mostrarles el camino a sus compañeros. Aquí el conjunto del 18-60. Y vaya que eso se llama ponerse el equipo al hombro. Uy, señores, cuidado ahí atrás, ¿eh? Hubo una instancia que alcanzamos a ver y me parece que no se notificó de ello el árbitro Hans Weber. El italiano Ruggero Rizzitelli se la agarró a puntapiés limpio y me parece que es contra Mattias Hammond si no me equivoco. Así es el efecto, si los dos se dieron ahí de puntapiés, aquí el balón, con Rizzitelli, la llegada de Mattias Hammond y comienza... Ups. No estoy muy seguro que le haya pegado. Aquí está la repetición, veamos, el zapato iba levantado. Te digo una cosa, esto es mínimo tarjeta amarilla para ambos, ¿eh? Hay intención en Ruggero Rizzitelli, no alcanza a tocarlo, lo vemos claramente, pero sí hubo intención, ¿eh? Franca intención de mencionar. Frenó su pierna derecha. El árbitro muy bien, gracias, ¿eh? El árbitro también anterior de Hammond. Exacto, sí. El árbitro muy bien, gracias, ¿eh? Les permitió... Hagan lo que quieran, arreglen ustedes. Como la pelea entre los niños, ¿eh? Arreglense la de ustedes. Bueno, muy bien. Y eso desde luego le dará un calor especial a este encuentro. Aquí recordemos se juega muy fuerte. Este fútbol es caracterizado por eso. Pero debemos aclarar que el profesionalismo en la mayoría de los casos en estos jugadores no les lleva a lesionarse. A veces se mete demasiado fuerte. Está pegando demasiado fuerte Rizzitelli. Y nuevamente los dos, ¿eh? Matías Hammond con Rizzitelli. La intención de Rizzitelli nuevamente de ponerle las botas vaya a saber a dónde. Yo pienso que ya a esta altura el árbitro, el señor Hans Weber, debió haber mostrado la tarjeta amarilla a ambos. Se equivoca el controlador principal de este encuentro, ¿no? Duelo que tiene Rizzitelli con Hammond a cobrarse la falta. Hay expectación allá en la zona defensiva del conjunto 18-60. Dos hombres en la barra únicamente. Mucha atención. Disparo al manchón del pedal aparece ante la recepción. El Klitschman en la recuperación. El conjunto del 18-60 encarrilado de marco contrario. ¿Qué forma de avanzar de este conjunto del 18-60? Disparo. ¡Gol! ¡Gol! Del 18-60 en la jugada personal avanzando a toda velocidad. Horse Held arrastra la marca del conjunto contrario. Lo sorprendió cuando buscaban punto 2 y en contragolpe en jugada personal vence la cabaña de Oliver Kahn para abrir la pizarra. El 18-60 tiene 1 el Bayern Múnich 0. Desde la mitad del campo de juego tomó la pelota encaró la portería de Oliver Kahn y no perdonó. Quebró en el medio cambió de velocidad de una vez volvió a cambiar cuando la marca le acechaba entrando al área grande le puso el zapatazo incontenible para Oliver Kahn 1 a 0 sobre el minuto 15 de partida. Justificado porque el Múnich 18-60 había sido el equipo que mejor estaba bregando para tratar de abrir los espacios los resquillos defensivos que trata de cerrar muy bien el Bayern de Múnich y esto le muestra a Giovanni Trapattoni de que no puede descuidarse en el sector defensivo así lo hace por una vez y sufre las consecuencias 1 a 0 repetimos está ganando el derby 185 de la Baviera el Múnich 18-65 se esperaba algo más de este conjunto cuando el 18-60 mantiene el gol esperando cuidado hay una falta penal penal dentro del área y tarjeta para Oliver Kahn se le está cayendo la casa al conjunto del Bayern Múnich aquí en la llegada aparecía y lo ganó bien Olaf Boden también se tira justo Hans Beger está dando la pena máxima y desde el punto fatídico vamos a ver quien se encarga de disparar tres minutos más tarde llega la posibilidad de elevar a dos la cifra para el conjunto de Bernal-Loran así es el fútbol y sobre todo en clásicos como este a cobrar lo mismo Pauls-Helts el autor del primer tanto del 18-60 lo encara el arquero lo quita repite remata gol gol del 18-60 del 18-60 minuto 18 el equipo del 18-60 aumenta la pizarra con este cobro de los de los 11 pasos el Bayern Múnich se está quedando atrás el 18-60 tiene dos en la pizarra bien en la primera contención a libertad le adivinó el disparo bien el rebote no alcanza a recuperarse lo mismo lo intenta pero ya no alcanza a contener el remate final de Horst-Helts que pone sobre el minuto 18 el 2-0 cobrable al conjunto de Bernal-Loran jugando mejor sin lugar a dudas el equipo que hace las veces de local hoy aquí la alegría indescriptible en el rostro de este hombre Bernal-Loran allí está su equipo gana 2-0 hay motivos para alegría dramático de lo esta jornada frente de la Bundesliga aquí se esperaba mucho del Bayern Múnich y se espera porque el partido señoras y señores no ha terminado apenas 20 minutos de actividad el conjunto del 18-60 tocando por intermedio del octubre segundo goles ahora por la banda del sector derecho hay caras largas en el banco del conjunto del Bayern Múnich un hombre que no sé por qué no entra como titular hoy aquí Giovanni Trapatone lo dejó en el banquillo Super Mario Basler ex-Royal del Verde Bremen sentado balón del centro pasado allá un poco de titubeo en la comunicación del conjunto del Bayern Múnich pero finalmente Oliver Kahn se queda con el esférico rápidamente le pone circulación valor largo en profundidad peleando el conjunto del 18-60 del 27 una falta indica el árbitro allá derribaron a Walker rápidamente se pone circulación el esférico en la salida mal pase por ahí atrás el arquero Oliver Kahn es un técnico de 18-60 que estará es tranquilo la adrenalina ahora estará trabajando distinto como Giovanni Trapatone así bien como estará como estará Trapatone perfecto sobre todo en estos partidos Luis casi sobre el final del torneo un Bayern de Múnich que marcha puntero que no debe descuidarse porque el Bayern Leverkusen le está pisando los talones prácticamente y hay otros equipos en pugna que están un poco lejos pero que pueden llegar a alcanzarlos también como el Stuttgart y el Borussia Dortmund allí está finalmente la tarjeta amarilla saliendo de la mano del señor Hans Lever era tiempo era tiempo realmente dicen que la tercera es la vencida y aunque estos se dieron mucho más que tres finalmente el ámbito central ha molestado inicialmente a Matthias Hammann es una de las marcas personales que hemos visto en este clásico Matthias Hammann sobre el rollo visita aquí el conjunto del Bayern Múnich equivoca en la llegada la repetición de una jugada anterior como reclamaban ahí una falta el conjunto del 18-60 no pudo tomar ventaja y justo ahí se da la falta que marcó la pena máxima este hombre el encargado de cobrarla cuando proveedábamos 18 minutos desde los 11 pasos y a dos tiempos logra poner a su equipo al frente 2 por 0 sale tocando el conjunto del Bayern Múnich se alegra el público en las tribunas escuchen ustedes atrás aparece bien la recepción de Matthias Hammann en vez del balón fuera del terreno de juego atención con Dietmar Hammann ahí entregó el balón para que su compañero lo ponga en circulación balón largo al centro aparece el cabezazo defensivo es el capitán que forma de meter la pierna mucho cuidado y eso es una mala intención nos parece que hay tarjeta llegaron con todo este papel son de él no sé me refiero a las cejas usted me hace raíz una falta dentro del área mucha atención el 18-60 acorralado en su propia cancha después del minuto oh qué forma de hacerlo con el pie invertido le pegó Dietmar Hammann vea usted que curva tomó ese balón muy buena intención muy buena intención le pega con la parte exterior del botín derecho con efecto cambiado pero no pudo llegar el 2-0 del minuto 1860 está justificado por el trabajo que tiene en el medio campo cuando tenemos la repetición del penal contenido en primera instancia por Oliver Kahn y la transformación de Horse Health que prácticamente no lo festeja la adrenalina se le había subido totalmente la cabeza las súplicas de los hinchas de los fanáticos del 1860 y ahí está la explosión en la tribuna está cayendo el puntero de la Bundesliga 96-97 allí con la mano levantada abajo veíamos a Werner Laurent Rodelo Walker al piso y reclama este Zickler indicando en el ámbito que la falta fue en su contra está jugando mal el Valle de Múnichlis demasiados mediocampistas de contención no tiene gente que pueda pasar al ataque por eso que hemos visto a Lothar Mataros tratando de intentar pasar él a la ofensiva desde atrás por entre un mar de jugadores en ese sistema medular que propone el señor Giovanni Trapattoni para el partido de hoy le cuento que desconozco al Bayern Múnich de otros encuentros lo tienen totalmente amarrado totalmente acorralado con esporádicas salidas esporádicas llegadas al arco contrario y todo será a base de jugadas personales como la que vimos está serio el hombre con permiso razón para estar serio su equipo no está jugando bien no tiene despliegue ofensivo el conjunto Giovanni Trapattoni intenta aguantar y jugarle al contragolpe hasta el Múnich 1860 que con su misma medicina le está ganando 2 por 0 sobre aproximadamente el minuto 23 allí está el choque de cabezas entre Christian Nerlinger y el yugoslavo Miroslav Stevich se levanta sentido el hombre este está más tranquilo este que parece tener destino de la Lazio italiana pero el Bayern de Múnich lo quiere en la institución y está haciendo uso de su opción es decir Christian Nerlinger me temo quedará una temporada más en el Bayern de Múnich a pesar de que el número 6 quiere irse a Italia otra cosa que quiero mencionarle de a poco poquito a poco el conjunto del Bayern de Múnich comienza a controlar ya no le da las facilidades ya no le permite la misma libertad al conjunto del 1860 y es que ese 2 por 0 ha comenzado a pesarle demasiado ha comenzado a preocuparle mucho más tiene que pesarle recordemos el Bayern Leverkusen está pisándole los talones no pueden perder ni siquiera un punto en esa batalla que tienen esa batalla final en esta recta final de la Bundesliga 96-97 si quieren ganar la ensaladera e ir a la Copa de Campeones como punteros absolutos como campeones del fútbol tedesco George Bome lo veíamos allí con su pelo teñido la banquilla ahí se levanta Darien Volmirov el búlgaro todo el banquillo del Múnich 1860 un Múnich 1860 Luis que tiene opciones tiene opciones valederas de ir a la Copa de la UEFA está sexto y con este triunfo estaría subiendo peldaños para escalar poco a poco y tener la posibilidad de acudir a una de las copas europeas más prestigiosas aquí la salida del conjunto del Bayern Múnich su pelotazo desde ahí lo intentarán ahora darán el terreno contrario buscando allá por el sector izquierdo esa zona y esa zona la han evaluado un poco esta zona lateral izquierda podría ser la solución tiene que despertar antes está marcando bien por contrapartida en 1860 Bernhard Trades haciendo la función del libro se mueve constantemente para ayudar en ambos laterales ya sea a Olga Greilich que está haciendo stopper izquierdo como Marco Walker el suizo el ex jugador del Basilea que también es stopper pero por derecha aquí está Manfred Scholl veíamos anteriormente a Mario Basler en el banquillo del Bayern de Múnich ahora ha comenzado el árbitro a ponerse mucho más atento cualquier contacto ha comenzado a sacar su silbato entendió que se le estaba yendo el partido de las manos ahí está y va con la tarjeta va con la tarjeta y será para Nillinger así es amonestado Nillinger ve usted la llegada fuerte sobre Trares el defensor del conjunto del 18-60 de 6 contra 6 aquí eso es lo que yo no entiendo ahí en esa posición del campo era innecesaria esa forma era innecesaria absolutamente estamos de acuerdo Luis ahora pide disculpas pero está claro evidentemente el nivel del partido ha ido levantando la presión está con el Bayern de Múnich un equipo que debe ganar y la preocupación en la cara de este hombre que ahí resopla Don Giovanni Trapattoni el Bayern Leverkusen si gana en esta fecha tendría a empatar la primera posición con el equipo de la Baviera el que marcha puntero el otro está sexto el conjunto del 18-60 pero ya no con la misma facilidad que al principio del encuentro y repetimos aquí hay muchas caras largas muchos esperaban una reacción distinta a este conjunto del Bayern Múnich pero todo se puede esperar absolutamente lleno el estadio hay un reporte de una asistencia aproximada a los 70.000 fanáticos lleno total la capacidad de este estadio 69.000 personas es decir que el resto no se estarán sentados en los pasillos y le digo que he visto gente sentada en las escalinatas ¿eh? sí mira allá ven al cancadero así es y recuerde que hay aquí también en la otra escalinata unos sectores también en donde la gente puede ubicarse en las lomitas y los que están en los árboles y eso no pagan no muy bien el conjunto del Bayern Múnich y eso se ve en todos lados le cuento ahí de gratis aquí la llegada del conjunto azulgrana aparece allá la pierna receptiva un defensor y hay reclamos también es un hermoso estadio este del olímpico del MNG y reúne tanta historia por supuesto tuve la suerte de estar allí en el año 1987 un partido precisamente de este Bayern de Múnich allí en casa contra el Carruge cuando vemos allí a Mario Basler que está súper preocupado súper Mario Basler súpermente preocupado inquieto se pone de pie y no es para menos como diciéndole un equipo no encuentra la manija en el medio campo Luis tiene que tratar de seguir tocando por pasajes hemos visto a un equipo que intenta algo en forma grupal adelantar las líneas pero responde bien defensivamente que se equivocó aquí claro yo no creo que hubo falta más bien fue obstrucción de Novak el capitán del conjunto del 17-16 claro el ámbito no tiene la opción de ver la repetición aparte hay que jugar con las condicionantes especiales que tiene este partido Luis es un clásico se juega mucho por parte del Bayern de Múnich que va puntero que necesita confirmar esa primera posición y por parte también del Múnich de 1860 que marcha en la sexta posición y tiene intenciones de acudir a la Copa de la UEFA el año venidero entrante encuentro que hay otro duelo acá Walker este número 4 y Zickler por la banda derecha han comenzado a calentarse hace una marcación más hombre a hombre el conjunto de Bernal-Laurent en el sistema defensivo la loga al centro marchón del pedal aparece el cabezazo defensivo en la complementación sale jugando el conjunto del 18-60 atrás controla bien el Bayern Múnich que forma de hacerlo acá ahora el terreno contrario ha comenzado a quedarse atrás el 18-60 ha comenzado a conformarse de alguna manera con este transitorio 2 por 0 pero cuidado es porque es por convencimiento que hace este sistema de juego el señor Bernal-Laurent se tira un poco atrás y parte en contra gol de allí vino el primer gol en la misma forma aguantándolo al Valle del Múnich que es un equipo compacto que tiene que venirse grupalmente al ataque y es entonces cuando descuida el sistema defensivo y lo contratan ahí es donde podría donerles el contragolpe bastante tráfico en ese sector del terreno controlando bien la salida del conjunto del 18-60 por intermedio de Truárez parece el capitán el chaparrito el chaparrito de oro le dirán así no es tan chaparrito es chaparrito aquí al lado de vosotros bueno a eso me refiero yo que lo conozco personalmente tiene casi un metro ochenta el otro matado es decir hay que respetar esa altura y continúa continúa el duelo parece que hay una voz de ultratumba que nos acosa constantemente es la de nuestro productor la de nuestro productor don Carlitos Juárez quédese tranquilo don Carlitos ya escuchamos lo que usted pretende el oriundo de Santa Tecla o Santa Tecla porque le gusta que luego toquen la tecla ah muy bien amigos aficionados dos por cero gana el 18-60 sobre el Bayern Múnich en este clásico de la Bundesliga estamos llevando a ustedes este encuentro correspondiente a la jornada treinta del fútbol alemán donde la tabla de posiciones es comandada precisamente por este conjunto azulgrana del Bayern Múnich que llegó a este encuentro con la posibilidad amplia posibilidad de alejarse del Bayern Leverkusen que ocupa la segunda casilla pero se ha enfrentado por este conjunto del Múnich 18-60 y está siendo sorprendido veíamos la repetición de la falta detrás del arquero Brock sin dificultades y este hombre podría despertar de un momento a otro mucha atención Klitschmann ya está se sacó la camisa comienza a funcionar mejor el conjunto del Bayern Múnich atrás un cerco cerradísimo la defensa de este conjunto del 18-60 y es lo clásico se va al frente de un equipo y comienza a cerrarse comienza a quedarse atrás y opta el contragolpe aquí lo buscaba este conjunto por intermedio de Manny Wender un poco descontrolado en el ataque aparece bien la saga del conjunto del Bayern Múnich fíjate que están funcionando bien las marcas personales en el Múnich 18-60 porque tanto Hammond como Walker están prácticamente puestos de estampilla contra Klinsmann y Ruggero Ricitelli Avedi Pele el ex jugador del Torino el ganiano ya se prepara calentando a un costado del terreno de juego y ese es un indicativo de que el señor Laurent estará pensando en quedarse jugando en forma defensiva porque optará por la velocidad de ese hombre los pases la armonía que le pone la distribución de valor es lo que está haciendo el Múnich 18-60 se viene solamente en contragolpe comenzó mejor el equipo de Bruno y luego bajo el Río aquí el actor de los dos golos del conjunto del 18-60 muchísima atención Hale apareció bien la pierna y el contrario el conjunto avanza nuevamente el palón en el centro y que se quedó parada la saga del conjunto del Bayern Múnich eso es preocupante ve usted como domina la llegada del conjunto del 18-60 el balón al centro y hay poca opción defensiva en esa última línea y preocupa Giovanni Trampattoni lo que hicieron sus muchachos en la saga no es un equipo que trabaja solamente lo pudieron en contragolpe y después en un partido aquí otro contragolpe ve usted y de repente el 18-60 se vuelca los mantiene ahí se invierten los papeles como para recordarles que existen se invierten los papeles y ahora ha comenzado a tomar la manija del encuentro y sigue con Super Mario por ahí inquieto se pone de pie y es raro que no saque un cigarrillo porque este como fuma señores se comenta que fuma casi dos cajetillas de cigarrillo por semana ¿qué le parece? Gale el balón al centro mucha atención cuidado cuidado aquí sale jugando ya con balón dominado el conjunto de Bayern Múnich la marca es fuerte reconquista el esférico el conjunto del 18-60 el balón al centro pasado cuidado esa podría ser ¿coba demasiado? sí te digo casi dos dos cajetillas de cigarrillo por día por día por día por día claro es una vuelta y aparte dicen que también le gusta mucho la cerveza alemana por supuesto mire cómo está totalmente enloquecido mira hacia el banquillo no le gusta ser suplente y evidentemente este hombre claro ya saben ya saben de qué va saben lo que pasa que está enojado Super Mario por estar en el banquillo lo ignora muy bien el capitán Nato Matemos este conjunto del Bayern Múnich que le ha costado despertar y sale jugando un conjunto del 18-60 la hacen por intermedio de Krelic ahora aparece Matías Hammond apareció bien el cerco defensivo allá llegaba Tietmar Hammond y ella se está fumando o será algo de Mario Basler si de cigarrillo hablamos lo dice por el cigarrillo al rostro totalmente ahí estaba el ámbito cerca vamos a ver a molestarlo verbalmente se llama la atención a Alexander Zickler ahí está la falta contra Harald Serni me parece que va contra el austriaco demasiado fuerte no muestra la tarjeta amarilla Hans Weber que me parece debería es un poquito más enérgico a esta altura sería muy difícil que se le escapara de las manos un encuentro de esta naturaleza la importancia que tiene el derbi sobre todo pues que esta afición el disparo cuidado que forma de perdérselo aquí otra sorpresa y le decía que estaba totalmente descontrolada sin mucha concentración esta última zona Matías Hammond vea usted como le llegó el balón sorprendió a todo el mundo y aquí le pegó y para fortuna pasó sobre la cabaña defendida por Oliver Kahn hace un pique raro la pelota antes de llegar a Matías Hammond y este prueba de izquierda por sobre la portería de Oliver Kahn balón en profundidad mucha atención esta llegada que buena la mejor del conjunto del Bayern Múnich ahora sí comenzó a animarse el banco del conjunto del Bayern Múnich y el primero en celebrarlo es Super Mario Masters precioso lindo fantástico allí llega como viene Ruggero Rizzitelli prueba tiro cruzado que contiene muy bien Reiner Berg poniéndola por la línea de fondo para un nuevo tiro de esquina fue la rápida a cobrar a cobrar el capitán Lothar Matos balón cerrado la recepción cuidado otro error defensivo ahí del conjunto del 18-60 que estuvo a punto ahí de perder el esférico la repetición en la llegada de primera le pega el italiano Ruggero Rizzitelli estaba bien el arquero Rigno ver y qué marcación personal que tiene Hammans sobre Rizzitelli y Marco Walker sobre Rizzitelli Rizzitelli se tiene que ir a las puntas tratar de abrir el espacio que quieran utilizar sus compañeros viniendo de atrás pero cuidado porque está jugando bien este Mionex 1860 balanceado perfectamente el equipo de Bernard Lorraine desde medio campo hacia atrás y buscan el contragolpe y con el contragolpe asusta a balón parado el que asusta aquí es el Bayern a cobrar el mismo capitán Lothar Matos mucha atención un balón al machón del penal aparece el cabezazo GOOOOOOOL de Jürgen Klitschmann agonizando esta primera parte la combinación de dos que se conocen desde muchísimos años jugando al fútbol Lothar Matos el centro el cabezazo de este que la pone como con la mano ahí para vencer y acortar distancia en el marcador el 1860 tiene dos el Bayern Múnich tiene uno un clean cyclismo que no estará en la próxima temporada porque no le gusta el planteo táctico del señor Giovanni Trapattoni se levanta por la segunda parte del arco y clava y clava y clava ese testarazo imparable para Reiner Tarponi 2 a 1 sobre el final casi de esta primera etapa y como se ha puesto de motivo este encuentro señores usted lo dijo el final el árbitro central del encuentro indica que hemos terminado los primeros 45 minutos de actividad un poco de descanso emocional en las filas del Bayern Múnich nosotros tenemos el resumen del primer tiempo después de esta pausa aquí en Fox Sports America bien amigos aficionados a punto de iniciarse esta segunda parte del encuentro el complemento tocando rápidamente allá Olaf Boden poniendo en movimiento el esférico el árbitro central así lo indica y comenzó la fiesta en esta parte complementaria ya lo decíamos Luis había terminado con vértigo el primer tiempo y ahora me parece que vamos a tener una cierta emotividad bien marcada en esta segunda etapa que acaba de comenzar y con un cambio un cambio en el Bayern de Múnich que está siendo anunciado en este momento por los altos parlantes Dietmar Hamann se retira en el conjunto Giovanni Trapattoni y no ha entrado Mario Baster como creíamos al campo de juego va Memes Kohl número 7 en su camiseta de manera que Super Mario Bessler continuará mordiéndose las uñas tocando Cerny y en la última parte o sobre los últimos minutos del partido el conjunto del Bayern Múnich en esta primera etapa pues mantuvo el control pero cuidado aquí la llegada del 18-60 en esta relampagueante jugada de contragolpe tras la recuperación del conjunto del Bayern Múnich está jugando por el centro ahora en terreno contrario avanzan tienen espacio aquí llega Skohl el hombre de nuevo ingreso a repartir balones lo hace por el sector derecho y las intenciones de Giovanni Trapattoni son muy claras calma en el medio para que sea un casi enganche ofensivo con posibilidades de sumarse a Jürgen Klinsmann y a Ruggiero Ricitelli en el ataque sigue ahora sí me parece que está más cerca Mario Basler de entrar al campo está allí calentando al lado de Kufur Samuel Osei Kufur el ganiano conversando y preguntándose si entrarán o no habla de Manko sí hace mucho tiempo de este año de Manko la tercera temporada que está en el Bayern de Mione buen jugador del año una pieza fundamental en el equipo de Ghana en las últimas olimpiadas en Atlanta 1996 bueno quería decir que si era fluido en el alemán no no aparte le digo que fue muy buen jugador en el equipo de Ghana en las olimpiadas y por supuesto con tercera temporada no sé si será tan fluido pero debe entender algo como para mantener un diálogo mínimo con Mario Basler no creo que Mario Basler sepa ganar esa era mi pregunta a lo mejor muy bien aquí el 18-60 intentándola ahora por el sector derecho la escapada aparece en la marcación Nicler recupera bien el Bayern Múnich el hombre de enganche ahora sería Kuhl no lo encontraron en la parte central Matthias Hannan hacia atrás el conjunto del 18-60 disparo potente atrasa el arquero Oliver Kahn se queda con el esférico una variante que busca bien Yugoslav desde larga distancia Miroslav Stevich el ex-war del Dinamo Dresden que llega en la temporada 94-95 al 18-60 prueba desde afuera del área y sigue respondiendo bien Oliver Kahn a pesar de los nervios y a pesar de los pesados de nuevo cuenta el conjunto del Bayern Múnich ahora por el sector derecho lo hace con Ciel enfrentado a la marca de Sronin balón en profundidad el recorte me hace acordar a alguien que está por suerte en España ¿cómo sabe? ¿usted se da cuenta? no sé ni quién es pero bueno por suerte dijo amigo suyo amigo de los innombrables de los intocables no tanto intocables innombrables nada más ya cuando se sacan la camisa los jugadores es porque están en otras revoluciones ya lo vieron al capitán del conjunto del Bayern Múnich Lothar Mataros con la camisa afuera también justo como lo hizo Klitschmann antes de notar el gol aquí aparece Borten en la recepción el disparo desviado totalmente de la cabaña de Berg qué trabajo importante que hace Ruggiero Ricitelli arriba abriendo los espacios para que suban los libros en este caso Thomas Helder tratando de provocar la distancia ofensiva en el equipo del Bayern Múnich comenzó a fumar Don Bernal Lothar comenzado a preocuparse y es que su medio campo ya no tiene la misma facilidad que en la primera parte la salida ya le cuesta y aun cuando su intención era quedarse atrás y sorprender con el contragolpe ya no será lo mismo con la presencia de Scholl en el centro en la parte media del terreno del juego un musigrama que deberá resolver al partido le resta mucho pasan 6 minutos con 15 apenas en esta segunda parte pero el Múnich 18-60 tiene ventaja de dos tantos por uno y poniendo en dificultades al líder al Bayern Múnich aquí el balón al centro aparece el arquero Berg quedándose con el esférico buenas tardes donde usted no perdona a nadie es un saludo si es saludo no es demasiado cauteloso este Múnich 1860 quedado atrás como terminó la primera etapa un Bayern de Múnich que se ha ido hacia adelante que está tratando de buscarle los resquicios que cierra el conjunto del Bernaloran y hemos visto a un Berner Trares tirado atrás encajonado un jugador que suele tener una docena de subidas por partido no ha hecho prácticamente ni una en esta ocasión un Berner Trares que estaría dejando la institución del Bernaloran para la temporada siguiente en favor del Berder Bremen que el disparo el centro del italiano Crescitelli atrás aparece el autor del único tanto del conjunto del Bayern de Múnich Klitschmann peleándolas con toda y fue ligeramente tarde a ponerlo en circulación Sierk ahí cobrando de manos rápidamente sale con el capitán Lothar Matthaus estuviendo ahora por el sector derecho en la salida del conjunto del Bayern Múnich en terreno contrario más a la derecha Luzcarra en profundidad de esa banda ahí se cierra el espacio el balón abandona el terreno de juego lateral para el conjunto del Bayern Múnich bueno si aquí busca está todo el mundo efectivamente los presidentes de ambas instituciones los altos directivos tanto del Múnich en 2008 se siente casi en la búsqueda local como del Valle de Múnich intentaba el conjunto del Bayern Múnich buenas tardes la belleza alemana puesta de manifiesto a través de las cámaras de televisión también pensamos en ustedes queridos amigos y allí se las presentamos aquí como de costumbre en Fox Sports Américas y todo cuando promediamos nueve minutos de actividad en este clásico en este derbi el apuntes liga parecía falta ya justo cuando ingresaba al área ha recuperado el conjunto del 18-60 en la escapada apareció el hijo capitán Lothar Mateus metió la pierna desde atrás y se ganó una tarjeta María justificada va con intención al hombre aquí vemos se iba Olas Boden el exguardo Hansa Rostock por atrás le entra con Lothar Mateus y al suelo Olas Boden tarjeta amarilla para el capitán del Bayern de Múnich bien en esta ocasión el árbitro central Hans Weber un poco de diálogo ahí entre Mateus y el árbitro central aquí está el plano desde el fondo de la cabaña defendida por Oliver Kemp defendiendo los tres parales del conjunto del Bayern Múnich el balón se ha puesto en movimiento este es el autor de los dos goles del conjunto del 18-60 mucho cuidado este es Zerny el balón se le escapó por la última línea y pertenece al conjunto del Bayern Múnich en cierta forma un gran culpable por así decirlo de que continúe Giovanni Trapatón el año siguiente en el conjunto del Valle de Múnich es precisamente Lothar Mateus Lothar Mateus y Franz Schöckenbauer hablando con Lothar Mateus un año atrás en una entrevista que tuve que tuve un placer de hacerle aquí en la ciudad de Los Ángeles me comentaba que viven a tres casas de por medio en la localidad de Kitzburg en Austria muy cerca de Múnich y evidentemente son muy amigos las charlas de Franz Schöckenbauer con Lothar Mateus creo que han decantado en la continuidad de Giovanni Trapatón gol del Bayern Múnich jugada personal de Skull minuto once y medio de esta segunda parte matar las acciones qué buena definición nada que hacer para Rainer Berg que corría como una mariposa allí está se le cuela de vaselina perfectamente llega el dos a dos y se justifica en cierta y en gran medida el cambio que organizó Giovanni Trapatón qué forma de hacerlo aquí va por el segundo muchísima tensión antes estaba el arquero Berg y cuidado ahí reclamo allá sesión hacia atrás de un compañero la toma con la mano y allí está marcando la falta Hans Weber qué emotividad ya lo decíamos al término de los primeros 45 minutos ese gol de Jürgen Klinsmann iba a poner el grado perfecto que debe tener un clásico de estas características y vaya que si lo tiene con este zapatazo tremendo increíble de Meme Skoll sobre el minuto 57 de tiempo corrido marca el comienzo de un partido que se ha puesto al rojo vivo usted lo ha dicho el rojo vivo se viven las emociones a través de Fox Sports Américas y esto es la prueba de la intensidad que se vive en esta Bundesliga ahí está Giovanni Trapattoni dando indicaciones pidiendo a sus muchachos que aprovechen la oportunidad de esa hora o nunca los cartones son iguales dos por dos y el Bayern Múnich tiene la oportunidad aquí en esta falta dentro del área mucha atención la jugada de laboratorio ve usted los empujones allá dentro del área están sacando a los jugadores de el Bayern Múnich quienes intentan abrir el hueco el espacio el mismo Nemeth School ahí en el cobro había tres hombres la jugada no fructificó pero el balón pertenece al Bayern Múnich que se lanza el ataque nuevamente el disparo arrasado Walker protegiendo ahora estrella el balón en un contrario y el saque lateral favorable al 18-60 que ahora está contra la pared un momento crítico para el equipo de Bernie Lohr se ha tirado atrás quien tiene la instancia ahora la actitud de juego ofensivo es el Bayern Múnich está buscando más el equipo de Giovanni Trapattoni la entrada de Memes le ha dado un revulsivo al sistema ofensivo que pretende poner para estos segundos 45 minutos el técnico italiano muy importante lo que sucedía en esa jugada el 18-60 reclamaban que eso no fue un pase intencional por consiguiente el arquero pudo haberla tomado con sus manos el árbitro sin embargo no lo entendió así entendió que el portero no tenía la opción de apoderarse al esférico con sus manos hubiese sido más polémico si llega a convertirse en gol se hablará mucho en los periódicos de esta semana sobre esa jugada lo decíamos lo decíamos de a poco el conjunto del Bayern Múnich acostumbrado al gran protagonismo desde atrás desde muy atrás sacando agua del pozo para empatar la acción un cambio fundamental el de este hombre porque lo decíamos en la primera mitad Luis le faltaba un enganche ofensivo al equipo de Giovanni Cropatón mucha gente de marcación de contención tenía en el medio campo entró este hombre le cambia la cara al partido porque a través de él el Bayern de Múnich busca más ofensividad y la consigue aquí a balón parado miren las diferentes reacciones el público del Bayern de Múnich con esas caras alegres contentas y otros que notan los del Múnich en el 1860 Obvio no los que estaban en el festejo los que estaban con la cara larga pero este Mehmet School interesante lo que hace bien en la media cancha arrastra bien la marca de este picho lo burla fundamentalmente le quiero la cintura cuando vemos la llegada del conjunto del Bayern nuevamente el balón que había abandonado la última línea este es como el italiano Luchero Restelli me pareció que estaba dentro el balón estaba dentro mire que tengo una duda yo también el balón estaba dentro ahí lo cobra que había cobrado la falta es que estaba la falta era falta no aplicó la ley de ventaja el árbitro va a cobrar sin tiro de esquina aquí rápidamente Mehmet School el balón al centro la figura de Cleish pero no la encuentra está con todo Skull nuevamente el autor del gol del empate del gol del Bayern el balón al centro es desequilibrante este muchacho 18-60 apareció le pusieron el freno lo derribaron y el árbitro a sacar tarjeta cartón amarillo para este número 17 que se lo muestra el árbitro dice aquí lo tiene un Cristian sigue que recordemos la temporada siguiente se va a jugar el equipo de Silvio Berlusconi el Milan que puede ser de Fabio Capello también si es que el técnico ahora del Real Madrid no decide quedarse en la institución Merengue ¿se cree que se quede? Baja después de todo lo que se ha hablado los corrillos del mundo futbolístico español ya se ha comentado que puede quedarse el mismo puede tener la intención de permanecer en el equipo del Real Madrid de cara a enfrentar a la Copa de Campeones la temporada siguiente eso es muy importante para un técnico que no lo tendría con el Milan un Milan que anda muy mal en el fútbol italiano un cambio en el 1860 se va Horst Held ingresa Avedi Peli y está empatados en esto un cambio un cambio por van otro cartón caparillo mucha atención con Selma en esta ocasión lo barre de atrás nuevamente a Olaf Boden y la cartulina pálida para este hombre marcado con el número 5 ahí se pone de pie Olaf Boden está mostrando resentimiento en su tobillo derecho atrás Oliver Kane gritando a sus compañeros qué lindo toma vamos a ver quién será el encargado de cobrar hay tres hombres encarrilado está Manny Bender también vamos a ver quién le pega el balón se extrae una barrera al tiro de esquina el tiro de esquina que corresponde al 1860 Manny Bender va a cobrar perfil izquierdo el balón cerrado aparece en los puños de Oliver Kane ha retomado el balón el conjunto del Bayer 1860 buscando la profundidad no hay acompañamiento aparece bien Oliver Kane sale jugando en corto ahí en charla con Manfred Schwab del Múnich 1860 Mario Basler dos hombres que siguen siendo suplentes sigue esperando don Mario Basler ¿entrará? le dice ¿qué te parece? aquí los tienen parados sufriendo hay que ver por supuesto las tácticas que presentan uno y otro equipo evidentemente para este encuentro no les conviene tanto más el consuelo llegada Thomas Kölner el disparo por sobre la caballa del Kölner vaya qué forma de hacerlo del Bayern Múnich que de repente se apodera del protagonismo del partido aquí en el centro Thomas Kölner ve usted la recepción del conjunto del Bayern Múnich y pues la desconcentración de alguna manera de este conjunto del 1860 que ha comenzado a mostrar flaqueza la repetición de cómo pasaba ese disparo de Nellinger aquí está el hombre de nuevo ingreso Avedic Pelé abriendo ahora por el sector derecho la triangulación Hammond nuevamente ahora intentan por el lado izquierdo cambiaron de corredor únicamente Walker enfrentado ahí a la marca de tres defensores decide regresar Avedic Pelé en la marca de dos momentáneamente se queda con el esférico sorteando encuentra recepción el acompañamiento gana la última línea en P.D. al centro Oliver King el disparo en la recepción defensiva que desequilibrante este Avedic Pelé y prácticamente le está copiando le está calcando el cambio a Giovanni Trapattoni Bernal la inclusión del Gagnano le da ahora más fuerza al equipo que hace a veces de local en el partido de hoy la inclusión de este hombre Avedic Pelé ex jugador del Torino italiano le está dando mayor profundidad ofensiva al equipo del Múnich 1860 allí está lo buscan por izquierda es el hombre que centra Oli Kahn nuevamente salva su valla en una acción arriesgadísima ahora su propio físico pensativo ahora ha llegado el conjunto del Bayern un disparo totalmente desviado de la cabaña del arquero Berg gran partido cuando promediemos 24 minutos y medio el marcador 2 por 2 decididamente a buscar en la ofensiva Karsten Junker suplanta a Quincy Klinsmann bueno eran los chifridos no sé si para el cambio o para el mismo Quincy Klinsmann un hombre que ya ha anunciado su retiro del Bayern de Múnich para la próxima temporada descontento con la táctica de Juan Intrapattoni tendría destino del fútbol inglés aparentemente al Everton pero también no se des cuenta que pueda ir al Parma italiano de Carlo Ancelotti o a algún club español otra falta ahí de Christian Ciet hay reclamos tarjeta roja para siempre tarjeta roja es decir segunda tarjeta amarilla ya tiene una anteriormente por parte de la señora Hans Weber con un hombre menos queda entonces el Bayern de Múnich una falta descalificatoria y el número 17 del Bayern debe dejar el terreno de juego y con 10 hombres se queda el conjunto del Bayern Múnich que difícil esto difícil para la gente de Juan Intrapattoni ahora con un hombre menos y este otro que sigue esperando muchos lo aplauden pero muchos también lo desaprueban y le cuento que hubo otros que metieron más fuerte la pierna sí pero es una falta para tarjeta amarilla y ya tenía una tarjeta amarilla es decir por acumulación de tarjetas debe dejar el terreno de juego ahora esto favorece al Múnich 1860 que con la inclusión de Avedi Pelé tiene más fuerza ofensiva va a tener que arroparse más en el sector ofensivo del Bayern de Múnich para cubrir por ese sector izquierdo la falta de Christian Ciegue y de allí en más perder fuerza en el medio campo perder fuerza en el ataque vamos a ver hasta donde le da frutos la inclusión de Castor Junker al señor Giovanni Trapatoni aquí el 1860 intentándolo descorralado al conjunto del Bayern Múnich balón al centro atrás del arquero Oliver Kane y la mirada viquilante del mismo capitán Lothar Matthau ahí está Ernst Middendorf el entrenador de la Armina Bielefeld viendo este clásico del fútbol teutón ha retomado la media cancha este conjunto del 1860 replegado ligeramente el Bayern Múnich le permite vamos a ver hasta donde se lo permite Suárez buscando ahora la salida por el sector izquierdo falta sí señor y ahora sí Kito le dice cuando Novak le quedó fuerte en la pierna el dos número 10 ya se preocupe somos amigos somos hermanos lo reconoce lo reconoce que se equivocó el polaco lo toca y viene el abrazo fraternal de Lothar Matthaus no alcanza a tocarlo siquiera no hay intención en Peter Novo vuela por los aires sale despedido Lothar Matthaus por supuesto enojado no acepta la primera pero sí la segunda ya está cambiado Dietmar Hamann al lado de Mario Basler lo está consolando no ¿por qué no entra? pide explicaciones quiere explicaciones Mario Basler decirle que me haga entrar prácticamente parece decirle a sus compañeros y el polaco lo ignora ahora sí ya cállate por favor cálmate muy bien me parece que está muy enojado Mario Basler tiene que estarlo lo han tenido sentado está inquieto le pican los pies por estar adentro así es esto la gran fiesta del fútbol yo le digo no entiendo por qué no juega Mario Basler le digo sinceramente debe haber sido alguna medida disciplinaria que toma Giovanni Trapatoni contra Mario Basler creo que es lo que está pasando conociéndolo al viejo lobo italiano le aseguraría que es eso Matthaus balón en profundidad no encuentra acompañamiento bien promediamos 29 minutos y medio casi 30 ya de esta parte final el marcador se mantiene ahí dos por dos está aprovechando en cierta forma el Múnich 1860 la ausencia de Christian Sieghe intenta colárselé por ese andarivel donde estaba el expulsado y vamos a ver de qué forma puede solventar este problema el conjunto del Bayern de Múnich el esfuerzo físico que va a tener que hacer el equipo de Giovanni Trapatoni de ahora en más va a ser ejemplar y sigue copiándole los cambios Daniel Borimiro el búlgaro al terreno minutos antes Giovanni Trapatoni hizo ingresar a Karsten Janket un delantero de punta y hace lo mismo ahora el señor Bernal Lorán el cual viene en el 860 se fue de los lados está aplicando la misma medicina ambos directores técnicos definidos en sus aspiraciones intentar ganar desde la media adelante en ningún momento se han lanzado atrás tiene mejores opciones ahora el Múnich 1860 nada más que porque tiene mayor cantidad de hombres porque está buscando con insistencia a partir de la expulsión de Christian Ciego pero cuidado porque el Bayern de Múnich está haciendo un muy buen trabajo defensivo sus hombres están multiplicando el esfuerzo y están controlando al Múnich 1860 el tiro de esquina perfil izquierdo mucha tensión el balón aparece Avedic Pelé con el cabezazo por sobre la cabaña de Oliver Kahn está el cobro como se levanta perdió la vertical Avedic Pelé y baja el aliento para él para el ganiente Avedic Avedic el público animándolo Avedic Avedic ha cruzado la frontera este sabe Torres el balón al tiro de esquina este hombre este hombre podría tener destino del Verde Bremen para la temporada siguiente cuando seguimos viendo la belleza alemana y un Verde Bremen que parece dispuesto a comprar de todo Andrea Stom el hombre del Celtic de Glasgow también tendría destino del equipo que hoy dirige Hans Jürgen de Oliver Kahn esta tarde aquí ahora Cerny intenta meterse allí en el cuadro chico de la cintura lo abraza para que no se le despegue Torres ahora recuperando y avanzando por el sector derecho Cerny al centro aparece el capitán Mateus recorte ahora el Bayern Múnich sale jugando el balón se pierde por lateral y es saque de banda para el conjunto del 18-60 Avedic Pelé armando la jugada aquí con la posibilidad del conjunto del 18-60 el balón al tiro de esquina continúa el diálogo que se ríe ya de la insistencia de Mario Vázquez el balón al centro apareció el sector defensivo Suárez a ponerlo en circulación de mano rápidamente lo cobra lo estrella en un defensor sale jugando Mehmet Kuhl le sacaron el esférico lo reconquista el conjunto del 18-60 Torres nuevamente que se convierte en figura fundamental aquí por este sector se estrella ya en la humanidad de Strongs el balón pertenece al 18-60 un nuevo tiro de esquina es el quinto de esta segunda mitad para el Múnich 18-60 continúa Ziegler sobre Cerny balón pasado demasiado pasado se pierde por la última línea y el saque de puerta favorece al conjunto del Bayern Múnich está buscando más en la ofensiva del 18-60 no con vencimiento se ha quedado el Bayern Múnich sentido con 10 hombres un nuevo cambio en el 18-60 ahora George Bome número 23 ingresa en el equipo de Bernal Lorant y se fue ya se lo decimos se fue Manfred Bender se fue Manfred Bender el ex jugador del Carruge ingresó George Bome número 23 aquí está Bome en su primera inclusión el disparo gol del 18-60 fresquecito George Bome ingresando recién al terreno de juego en una jugada desequilibrante ante la pregunta de lo sucedido de Giovanni Trapattoni anota para el conjunto y lo pone al frente en la pizarra aquí está la repetición burla y cobra extraordinariamente con el zapato izquierdo a pie cambiado y vence a Oliver Kahn señores qué golazo ni bien entrado sacude las mallas de Oliver Kahn jugada casi personal atención tarjeta roja para Lothar Mataus la segunda amarilla el capitán deja a su equipo con nueve efectivos ahora qué momento difícil para el equipo de Giovanni Trapattoni señores pierde 3 a 2 y aquí sobre el minuto 83 su capitán Lothar Mataus debe dejar el terreno de juego su vecino el del barrio Franz Beckenbauer está triste está triste la baviera la mitad de la baviera el Bayern de Miene con nueve hombres el abrazo de Bernal Loran el convencimiento la cinta de capitán que se la roba Giovanni Trapattoni que no quiere saber nada de esta historia y se la da a otro compañero qué difícil momento para el conjunto de Giovanni Trapattoni ahora le complicó todo al conjunto del Bayern Munich que de repente bajó la guardia perdió la concentración uno de frente a la vida el otro que estaba de cara de espalda que se da vuelta con cara de pocos amigos promediamos el minuto 38 y medio el 18-60 se pone al frente en la pizarra y qué forma de hacerlo aquí la falta marcada para Kastor Janker y se mete Mario Báser es que ya está muy exaltado Mario Báser está nervioso por otros asuntos y los está trasladando ya al partido ahora viene el insulto contra el árbitro contra el juego contra la vida misma hay que aceptar a veces los designios del destino destino marcado allá atrás de él Giovanni Trapattoni que lo dejó fuera de circulación para el partido de hoy la frustración del conjunto del Bayern Múnich y aprovecha otra vez cuidado que este le pega en forma relapaguante Avedic Pelé reconquista el balón para el conjunto del Múnich 18-60 orquestando el ataque ahora combinándose con Cerny este en profundidad el balón se pierde por la última línea y pertenece al Bayern Múnich qué minutos señoras y señores vividos por supuesto a través de Fox Sports Américas 40 minutos promediamos cuando vemos la repetición del gol que pone en ventaja al 18-60 la celebración por supuesto del técnico de este conjunto vea usted qué manera de alzarse con este triunfo el festejo de sus hombres en la parte de atrás la alegría desentrenada de Werner Lorand está ganando el Múnich 18-60 por 3-2 está cayendo el puntero hay que atenerse al resultado ahora del Bayern Leverkusen que con una victoria le empataría en la primera colocación de esta Bundesliga 96-97 se le complica entonces el camino al conjunto del Bayern Múnich al conjunto azulgrana que contra la pared se mantiene abajo en la pizarra que partido nos parecía a mano sin embargo el árbitro dice adelante Borimirov recupera el conjunto del Bayern Múnich en la salida ahora aparece Carsten el disparo demasiado largo atrás del arquero ya no encuentra donde sentarse Mario se pone de pie se para se metió a la cancha cuidado que eso pudo haber sido expulsión incluso haberse movido desde el área de traslado debería haber sido tranquilamente Abedic Pelé aquí cuidado está con nueve hombres el conjunto del Bayern Múnich inspirado totalmente en 18-60 defendiéndose con todo desde donde puede el conjunto del Bayern Múnich aquí el disparo ¡Gol! del Bayern Múnich Carsten Junker minuto 88 del tiempo corrido ¿de dónde? no sabemos pero apareció y empató la acción miren el trallazo tremendo de Christian Nerling casi entrando al área grande le va a dar como viene en media vuelta Carsten Junker le cruza el ángulo de disparo a Rainer Berg y establece el 3 a 3 está llorando media Baviera ahora la alegría indescriptible de todo el banquillo y de la otra mitad de la Baviera allá atrás Dietmar Hamann aquí todo el mundo salta por supuesto en el banquillo del Bayern de Miel que está logrando un hazaño con dos hombres menos le ha dado vuelta al resultado le ha buscado este empate con corazón con garra con presencia con actitud el equipo Giovanni Trapattoni está empatando el partido a dos minutos del fin y qué manera de hacer con nueve hombres disminuidos pero con un gran corazón el corazón de los gigantes de los que saben a qué cuidado que podría aumentar el conjunto del 18-60 aparece el arquero Oliver Kahn a punto de finalizar la acción el partido golizando 43 minutos y medio de esta segunda parte qué forma de hacerlo qué dramático encuentro y es un triunfo allí está Giovanni Trapattoni no va más quiero este resultado lo firma ya el conjunto de este hombre Franz Weckenbauer el 3 a 3 que al menos salva un punto un punto que queda en posesión de este Bayern de Múnich que de esta manera está al frente de la tabla adelante desde el árbitro cuidado aquí podría venir el cuarto hay un hombre tirado en el piso derribaron al autor del gol del empate lo derribaron a Kaster Janker bueno y ahora la opción la opción final para el Bayern de Múnich a balón parado qué lástima que no está Mario Vasco y qué lástima digo porque es un hombre que le pega bien que podría haberle dado la victoria de estar adentro del terreno de juego vamos a ver quién tiene la responsabilidad ahora mire cómo él ayuda a sus compañeros con agua se le acerca Marcel Vitesek y el presidente de Múnich 1860 que ya no sabe qué fumar no pudo creerlo cuando vio que cayó su portería aquí están asistiendo este hombre lesionado ahí está el que impulsionaba el que le cometieron la falta Kaster Janker el ex gober del Rapid de Viena austriaco recordemos en la temporada pasada disputó la final de la recopa europea frente al Paris Saint Germain una copa que se adjudicó el club parisino y que dicho sea de paso tiene la opción de hacerlo nuevamente frente al Barcelona en esta temporada el 14 de mayo en la ciudad de Rotterdam hola ya se llevaron a Walker fuera del terreno de juego para atenderlo frente al balón está Mamet Skoll y también el mismo Kaster Janker vamos a ver atrás la mirada atenta de Berg aquí podría venir el cuarto hay tiempo suficiente el árbitro dice que falta el disparo de Kul detrás el arquero que momentos dramáticos y vea usted donde pasa ahí en el espacio que abrió el mismo Kaster Janker sobre la barrera gran final a toda bandera señores va uno viene el otro es el turno del 1860 desbaratado por Marcos Babel en ese sector de lucha con un funcionamiento extraordinario este conjunto del 1860 pero con una reacción impresionante y muy meritoria de parte del Bayern Múnich el árbitro central dice terminó la acción empate sólido aquí en el Olímpico de Múnich regresamos con el resumen de este encuentro después de esta pausa aquí en Fox Fox América ¡Gracias!